Por más de cuatro horas, este presunto ladrón permaneció atado a un árbol debido a que fue sorprendido al intentar sustraer bienes de una casa habitación. Vecinos de la colonia La Peña, pertenecientes a la agencia municipal de los audelos del municipio de San Pedro y Tlahuaca, cansados de la poca seguridad en la zona, actuaron por cuenta propia y persiguieron al ladrón hasta atraparlo. Luego de permanecer recluido unos minutos en la cárcel municipal, la gente del pueblo decidió sacarlo, amarrarlo a un árbol para lincharlo. Sin embargo, todo quedó en el intento. El presunto delincuente se identificó con el nombre de Alejandro Álvarez Vázquez, de 25 años de edad, quien se encontraba bajo el influjo de alguna droga y fue exhibido ante la población. De acuerdo con Julio César Sánchez, agente municipal de los audelos, los colonos se enfurecieron más cuando llegó la policía estatal preventiva para tratar de liberarlo. Sin embargo, después de unos minutos de negociación, decidieron soltarlo. Al final, este delincuente fue remitido al Ministerio Público, adscrito a la Policía Preventiva Municipal de Oaxaca de Juárez, donde enfrentará cargos por robo a casa habitación. Radio Noticias TV